Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y estas son las Breves del Ángel. En la mañanera de hoy, el presidente ya se mostró más enterado de la investigación contra Peña Nieto en Estados Unidos y dijo que el tema con más irregularidades es la planta petroquímica de Pajaritos y también plantas en Lázaro Cárdenas, que Salinas privatizó Fertimex y el gobierno de Peña compró las plantas que Salinas había privatizado. Aunque esas plantas están paradas, se sigue pagando el salario de 3.500 trabajadores. Por cierto, ¿ya vio usted el video de los hijos de Salinas bailándole sin vergüenza al fundador de la secta criminal llamada Nexium? Bueno, de la reforma electoral dijo que no es parte de la agenda del gobierno y que le interesa más la revocación de mandato, que aplique a gobernadores también y que se elimine el fuero, que el recurso para el mejoramiento de las escuelas se va a entregar directamente a los padres de familia para que mejoren los planteles. ¿Qué le parece? Y ayer platicó con Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, dijo que es muy inteligente y comentaron con respecto a esta empresa que quiere Andrés Manuel crear para dotar de Internet a todo el país. Ojo con esto. El principal operador de transporte terrestre en el sur de México, la empresa ADO, lanzó ayer un aviso a todos los usuarios. No dejarán subir a sus camiones a personas que no presenten identificación oficial, en atención a lo que llamaron contingencia migratoria. Proceso reveló que desde abril el director jurídico del Instituto Nacional de Migración envió un oficio a todas las empresas transportistas para que rechacen indocumentados en sus vehículos. Sabemos lo que opina Trump de México. ¿Qué estarán pensando de nosotros en Centroamérica con estas medidas? Al menos en apariencia se empiezan a registrar movimientos en los cuerpos de seguridad en la capital. Ya le informábamos de los cambios de mandos y la reconversión de los granaderos. Pues ayer se presentó la nueva imagen de la Policía del Transporte y 700 nuevos elementos que se suman a los 6.000 que ya existían con capacitación especializada en técnicas de detención para que no los vapuleen los vagoneros. Los que cuiden el metro no irán armados y los que vigilen micros y autobuses llevarán pistola y chaleco antibalas. Ojalá funcionen. Como ya se lo anticipábamos, con más de 20.000 fieles en una arena en Orlando, Florida, Donald Trump lanzó su campaña de reelección 2020 al son de Keep America Great for More Years. Se dedicó a atundir a Hillary Clinton, a Obama y su legado, con lo que dejó claro que desprecia a los precandidatos demócratas. La nota para nosotros la dio el vicepresidente Mike Pence, que habló un poco antes, y dijo que gracias a Trump México ha hecho en tan solo 10 días lo que los demócratas no hicieron en 10 años en materia de migración. Y cerramos con esto. Hoy se va a subastar en París un arma calibre 7 milímetros llamada Le Faucho, pero no es un arma cualquiera. Se supone que es el revólver con el cual se suicidó Vincent Van Gogh. Está valuado entre 40 y 60 mil euros, es decir, entre 850 mil y 1 millón 300 mil pesos. Fue un 27 de julio de 1890 cuando Van Gogh se disparó en el pecho y a los 37 años murió dos días después de haberse disparado en el norte de París. No va a faltar quien tenga el dinero para comprar esta reliquia maldita, sin duda. Ahí están las breves del día. Síganos en nuestras redes sociales o para más información,